Mirate desde Youtube, como cantas a jilguera, que son de las nuevas que traje del chalet de mi suegro Bueno, ahora cuando le he puesto el teléfono delante, pues ya... Mira, mira, mira Mira, 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 está super fuerte esta jilguera, es del 2016, ¿no ves? De 2017, miento ¿Ves la anilla azul? Está una línea que tiene esta jilguera, ¿vale? Mirad que a vera que es, a vera le llamo a las abas de la cola por la parte de abajo Preciosa Está sacando ya el color del invierno, ¿vale? Y le he puesto pues esto, otro de... ¿Qué haces? Ahí colga, tú, baja para abajo Sí, eh, no te quejes Mira que macho, mira que cola tiene abajo Mira el blanco de abajo Las abas, lavero ¿Eh? Mira que dos ¿Qué? Buena pareja, ¿eh? ¿Qué pasa? Mira, mira la cola de ella por abajo Toda blanca Cuatro averas, ¿vale? Cuatro habas O sea, una buena jilguera Buenísima Ya veremos a ver de momento Mira, se ha adaptado bien aquí De estar en una voladera como la que ya sabéis que tengo allí en el chalet Se ha adaptado bien a la jaula Vamos a ver Cómo se nos adapta en épocas de cría En días de cría Aquí también van de maravilla de momento los animales Y os puedo asegurar que estamos bajando a 11 grados y 9 grados, ¿eh? Pero mira Están fuertes, están bien, están sanos Estamos empezando ya Ya llevo casi un mes ya dándole semillas grasas Como la flor de nabo Como el cañamón La perilla es que no me gusta a mí No le pongo, no le pongo Es una semilla muy blanda Y a mí lo que me gusta es que sean semillas fuertes ¿Sabes? Pero bien, oye, ¿qué has hecho tú ahí? Tiene la vida Digo, bueno, voy a hacerles por lo menos un vídeo que vean más o menos Hay un amigo que dice Ico, sácame bien el mixto ¡Ah! Ya me ha venido la mente Compañeros ¿Os acordáis que os dije que por qué Que voy a poner los nidos a la parte izquierda Y tal? La verdad es que me fui a Me fui por los cerros Se me fue la verdad Os pido disculpas porque me lo habéis puesto todos Y muchos incluso en privado en el teléfono de YouTube ¿Vale? El motivo que vaya El nido a las partes izquierdas de la jaula Uno acertó que me lo dijo Bueno, uno o dos Para darle más oscuridad ¿Vale? Más, como más tranquilidad Como más algo más tenebre Algo más privado Porque mira Yo ahí entre jaula y jaula Va una madera ¿Vale? También hay que Cuando vosotros estáis en el campo ¿Vale? Cuando estáis en el campo Si alguna vez me habéis mirado por arriba de un pino Verás que hay ¡Hostia! Quiere decir que he sido malote He sido un poco rebelde ¿Vale? Pues siempre, siempre el jiriguero El pardillo, el gafarrón Normalmente los pajaritos, los fringiridos Suelen buscar Suelen buscar Y ya estáis en el campo de la jiriguero ¿Vale? Ya estáis en el campo de la jiriguero